Antiguo Cuscatlán está de fiesta. En el marco de los festejos patronales en honor a los santos niños inocentes, la municipalidad está realizando diversas actividades, donde las bandas musicales han puesto a bailar a chicos y grandes. Bueno, la verdad que yo siempre, cada 20 años, vengo aquí a oírla, a estar con ellos, a bailar, escuchar y ver todo lo que hacen, principalmente el parque, el adorno, la luz, todas esas cosas, son cosas formidables. A las festividades han acudido no solo nacionales, sino que también extranjeros, como los esposos Jiménez, originarios de República Dominicana. Es muy bueno porque la gente se divierte, a pesar del que viene de fuera también, también disfruta la música, porque viene con su familia, quizás muchos no pueden venir en otro tiempo, pero cuando viene en grupo así, la familia siempre se reúne. Oh, seguro que sí, me gusta, porque hay de todo tipo de comida, todo tipo de bebida, mucho ambiente, mucho grupo para bailar y divertirse, es lo principal. Lo que no puede faltar es la gastronomía, muy típica en cada fiesta patronal. Y para mantener el orden y tranquilidad, la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.